Le vamos a dar la bienvenida a Natalia Chacón, ella forma parte de la lista de PRO dentro de Juntos, que encabeza Juan Manasoni, y bueno, Natalia está en segundo término como precandidata concejal. Natalia, bienvenida a la radio del Canal del ECO, bienvenida a Informadísimas, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo conocer a todos los precandidatos, y en este caso Natalia, bueno, contanos un poco de tu vida, de tu historia. Porque has decidido participar también, ¿no? También. Que es importantísimo. Bueno, les cuento, yo soy bastante inquieta, y me gusta hablar mucho con la gente, hablo mucho, soy inquieta y hablo demasiado, entonces creo que empieza un poco por ahí, siempre hablando con la gente salen las cosas de la ciudad, las que están bien y las que están mal, y entonces un día, digo, hace varios años atrás, digo, pero si yo puedo cambiar algo, puedo hacer algo para cambiar la queja, no quedarme en la queja, sino escuchar, cuando alguien tiene algo para decir o se queja sobre algo, poder acercarlo. Y la realidad es que siempre tenés que estar golpeando, tocando puertas, para hacer llegar un reclamo, o hacer llegar un pedido, o acercar una persona a tal lugar por un contacto para que acceda, por ejemplo, hoy estabas escuchando al señor que hablaba de Pami, situaciones así. Sí, entonces digo, bueno, todo eso se puede mejorar, por cómo, siendo los concejales personas de carne y hueso, que nos conozcan a cada uno y que ven, como ciudadanos, prestar el servicio que corresponde, que se brinde, ¿no? Como me gustaría a mí conocer a cada uno de las personas que trabajan para mí, porque la realidad es esa, para cada uno de nosotros que pagamos nuestros impuestos. Entonces eso es lo que me impulsó, ¿no? Aparte soy inquieta, me gusta molestar. Está bien, está nosotras también. Somos molestas, somos molestas. Natalia, bueno, sabemos un poquito de tu carrera, vos allí ingresaste en un primer término a través del desarrollismo, también participaste y tuviste gran impulso en lo que es el Ateneo del Tercer Ciro, que hoy también es una fuerza que integra juntos. Bueno, finalmente hoy vas por la línea allí que, bueno, que encabeza Juan Manassoni. Más allá de estas vertientes, ¿cómo ha sido también la capacitación, no? Porque más allá de la intención y de la inquietud, bueno, dijiste, hoy voy a capacitarme para, bueno, poder ofrecer algo más profesional. Exacto. Bueno, aparte de ser ciudadana y escuchar, siempre cada vez que escuchaba algo, trataba, por ejemplo, una inquietud, ir y buscar en la ordenanza y preguntarle al concejal X, che, ¿me pasas la ordenanza tal, a ver qué dice? Entonces, así fui empezando a envolver, a ver, a inviscuirme en lo que eran las cuestiones municipales, ¿no? Volviendo atrás, la pregunta que me hiciste con el tema del MIR, que es mi partido, en el cual ingreso gracias a Fernando Massetti, que me invita, me invita a participar en el partido, conozco a la gente que integra el partido, al presidente del partido, que es Juan Pablo Garrique, gente excepcional, siempre con las puertas abiertas y dispuestos a acompañar y a enseñar. Yo aprendo muchísimo de ellos, muchísimo. Como también aprendo muchísimo de Juana, de Juana Echesarreta, que también estaba aprendiendo. Juana ahora está haciendo una gestión fantástica. Luego, bueno, Marcos, antes de todo esto, Marcos me dio la oportunidad de estar en su lista. Ahí aprendí de él y de toda su gente, también, un montón. Empecé a capacitarme, empecé a hacer seminarios, mucho con la Ciudad de Buenos Aires, muchísimo, involucrada absolutamente con el desarrollo que tiene la Ciudad de Buenos Aires en lo que son políticas públicas. Me parece que tiene un sistema de políticas públicas fantástico. Por ejemplo, ¿cuál te gustaría implementar en la Ciudad de Tandil? Sí, el problema que tenemos hoy es que es la recolección de residuos. O sea, es maravilloso el sistema que tienen. En Capital. En Capital Federal. Y aparte, comparten los proyectos, te comparten y te asesoran. O sea, que está al alcance de los manos para poder mejorarlo. Perdón, Natalia, ¿estás hablando de, por ejemplo, un sistema que habría que privatizarlo o que tuviera una gestión mixta, público o público-privada? Yo creo que tiene que haber una gestión mixta. Bien. Como para garantizar el servicio, la eficiencia, que es uno de los problemas diarios que tenemos aquí desde hace años. Y calificado, ¿no? Gente experta en el tema. Natalia, ¿te imaginás entrando al Consejo Deliberante? ¿En qué comisiones te gustaría trabajar de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que has estudiado? ¿En qué área te gustaría? Y si tengo que entrar en un área, a mí me encanta el área de deporte. Me gusta muchísimo. Me gusta la parte de todo lo que es gestión pública. La gestión pública para mí es apasionante. Todo lo que es gestión. Y otro área que yo pueda, que yo esté capacitada para gestar. Sí, educación, producción, salud. No, 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 no. Creo que salud no. Producción también me gusta. Todo lo que es producción. Aparte está absolutamente relacionado al desarrollismo. Me gusta mucho. Creo que hay mucho para desarrollar en Tandil en lo que es producción, en lo que es parques industriales. Creo que hay mucho, tenemos mucho para hacer. Si bien el gobierno del doctor Lungli durante estos 18 años hizo muchísimo, creo que la ciudad es, tenemos una de las ciudades más lindas de la provincia de Buenos Aires. Creo que es la más linda de la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos que empezar a trabajar por dentro la ciudad. ¿Sí? En lo más profundo. Me parece que hay mucho para hacer en lo profundo. Sí. ¿Cuáles son las líneas que están llevando adelante dentro de lo que es la campaña? Vos particularmente marcabas el tema de la gestión de la recolección de residuos domiciliarios. Queremos saber si allí ya hay algún tipo de proyecto. Pero bueno, hemos visto algunos más que han dejado trascender. ¿Pero cuáles son los ejes que marcan la campaña que tienen dentro de Juntos? Y los ejes que tenemos es, vos viste antes que estuvo, por ejemplo, Juan hoy y también a la mañana, donde él remarca muchísimo lo que es, bueno, la recolección de baxura, la salud. Me parece que estamos con la salud muy ajustados en Tandil. La ciudad creció muchísimo, son 150.000 habitantes. Se ha expandido mucho. Tenemos un eje industrial. Me parece que el eje industrial hay que encararlo por el lado del parque industrial, hay que agrandarlo. Hay un solo parque industrial cuando La Barriga tiene cinco parques industriales, por ejemplo. Algo se estuvo hablando muchísimo de la playa de estacionamientos fuera de la ciudad para camiones, que todavía se miremos no está. Hace años, sí, hace años que sí. Años y no está y es clave, es clave porque es peligrosísimo. Vas por las colectoras y tenés camiones en todas las colectoras. Hay accidentes todo el tiempo, evitables. Natalia, contanos un poquito más de vos, de tu intimidad, de tu familia, para conocerte un poco más. Lo que desee contar. Lo que quiera, obvio, lo que quiera contar. Bueno, estoy casada con Marcelo Gómez, es mi esposo, profesor de tenis. Ah, lo conoce, lo tenemos de algún lado. Sí, por ahí lo conocen. Claro, claro. Recién me doy cuenta quién es. Da clases en el club un caso. Sí. Tengo a Lauti, que tiene 18 años, 19, Lauti, 19 ahora. Victoria, 17 y María Emilia cumple 21. Claro. María Emilia, que le mandamos también un beso, que la hemos visto modelando ropa acá de Casa Guillermina. Sí, mi chiquita. Ya se hizo grande. Iba siempre con Cecilia, el pelotero, y ahora es grande. Exacto. Ahora, viste, cuando... Ahora te cae la ficha. Ahora me cayó toda la ficha así enterita. Claro, por eso está bueno ir conociendo, porque a veces, yo que soy muy despistada en esto de asociar nombres con caras, yo me daba cuenta que la conocía, no asociaba, y ahora, claro, que me decís, ahora me doy cuenta, sí, los chicos van creciendo, y lo bueno también que las mujeres, en este caso vos, que sigas con toda esta expectativa de acompañar, de seguir, de seguir creciendo, de seguir teniendo ganas de hacer cosas, ¿no? Vos sabés qué pasa por ahí, lo he hablado con Andrea en otras oportunidades, fueron temas que hablamos mucho, nosotras nos ocupamos, nosotras digo, porque también es el caso de Andrea, nos ocupamos de nuestros hijos hasta que los largamos a la vida. En mi caso, Marcelo viajaba muchísimo, entonces yo estaba abocada a los chicos, y bueno, hoy creo que puedo dar un poco de mí, y hacer, no solo por mí, sino por los demás, que es lo que a mí me gusta. Hoy sentís que es tu momento, hoy sentís que es tu momento, para estar en esto que no es fácil. Claro, cuando los chicos son un poquito más grandes, y bueno, y a uno le llega el clic, lo hemos hablado con otras candidatas que en algún momento les han ofrecido, y han dicho, bueno, no estoy preparada, pero hoy llega un momento que por ahí alguien, bueno, dice, sí, realmente estoy preparada para esto. Bueno, Natalia, yo quiero saber más dentro de lo político, ¿cómo viene la campaña con las otras fuerzas? Sabemos que ustedes compiten dentro de juntos, en este caso van por la línea de Diego Santilli, pero ¿cómo es la convivencia dentro de esta campaña aquí en la ciudad? Tranquila, estamos tranquilos todos trabajando, espero que cada cual esté abocado a su caminata, y a su hablar con el vecino, hacerse conocer, en mi caso yo estoy caminando muchísimo para hacerme conocer, entro a todos los lugares, o sea, al que me recibe, entro y le pregunto, estoy hablando mucho, quiero conocer qué es lo que les está pasando a todos, porque más allá de la pandemia hay cosas profundas que pasaron siempre o nunca se terminan. Exacto, que uno se termina mal acostumbrando a cosas que deberían estar resueltas, ¿no? Natalia, ¿qué haces? Decís, hola, soy Natalia, voy a ser precandidata, contame, así, para recibir lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, pero vos sabés, sí, totalmente, esta campaña he tenido una recepción, a ver, como muy amena, la gente está desahuciada, está agobiada, está cansada, está desilusionada, entonces necesita, como un aire, un aire, me parece que te necesitan un aire fresco, te dicen, sí, nena, dale, vos podés, se necesita gente joven que la pueda luchar, el otro día me lo dijo un señor de 80 años, y me partió el corazón, porque digo, 80 años, ¿cuántos, cuántos años, cuántos gobiernos tuvo que pasar y seguir así? Desilusionada, perdón, Natalia, ¿del gobierno de turno o de la clase política en general? ¿Qué es lo que te expresan? ¿Qué es lo que te dicen los vecinos? No, no, la clase política en general, hay que darle un cambio a la clase política, a mí cuando me preguntan vos qué sos, yo no digo que soy política, yo soy una ciudadana que se está construyendo y que quiere integrar, entrar a un lugar a llevar la voz de los vecinos y poder solucionarlo, hay cosas que desempolvar, rever, porque son, están viejas, son del 2015, del 2006, del 2003, que ya no están para esta ciudad, ejemplo, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué vamos a hacer con los incendios? Estamos en, ¿en qué mes estamos? En agosto, ¿no? Sí. ¿Qué plan hay para incendios desde Defensa Civil a diciembre? Sí, que es una época donde tenemos muchos, muchos focos de acá en adelante. Natalia, nos encanta ir conociéndote, ya más cerca de la fecha, bueno, estaremos con todos invitados. Quiero saber si viene Santilli a Tandil, estuvo a Lombard en fin de semana, Santilli va a estar acá en la ciudad, Natalia, apoyando la lista local. Tengo entendido que sí. No hay fecha todavía. Tengo entendido que sí. No hay fecha, no. No hay fecha, pero tengo entendido que sí, que quizás esté también Graciela Ocaña. Para que cuando llegue lo traiga a sacar al piso. Claro. Bueno. Bueno, dice. Le voy a preguntar a Juan. Le voy a preguntar a Juan. Pero vos te vemos como de armas tomar. Sí, insistidora. Muy informadísima la vemos, muy similar. Chicas, yo voy para adelante, las escucho mucho a ustedes también, me interesa. ¿Viste? Es porque hablo mucho eso. Claro. Y el susto que tenía, les soy sincera, no saben el susto que tenías mi primer entrevista. ¿En serio? No. Digo, ¿qué voy a preguntar a Andrea Sánchez? Le tenías miedo a Andrea. Nada, no, no. Le tenías miedo a Andrea. No tenías miedo. No, no, nos conocemos de otras cuestiones, de otros lados de la vida. Así que, no, bueno, uno pregunta lo que medianamente... Claro. Y tampoco te vamos a apabullar, siendo que, bueno, la primera participación que alguien tiene y que siempre y a cada uno de los candidatos lo felicitamos por el compromiso, porque está la parte fácil de sentarse y quejarse y quedarse ahí. Pero, bueno, asumir el compromiso y exponerse no es fácil. No es fácil. Natalia, nos encantó conocer parte de tu historia, que seguramente es mucho más amplia. Pero, bueno, ya la gente tiene un panorama y ya te invitaremos nuevamente, más cerca de la fecha, para que nos cuentes aquí en el piso cómo ha sido todo este trayecto. Y nos encanta que haya sido la primer nota, el debut aquí en Isamadísima. Claro, por una exclusiva. Ay, sí, es la primer nota para ustedes dos. Nos encanta. De una mujer para otras mujeres. Un beso enorme, bueno, y seguiremos conociéndote todas esas ideas que venís pergeñando y trabajando. Y saludos a la familia. Cuando quieran. Bueno, gracias. Cuando quieran, acá estoy. Muchas gracias. Un beso enorme para las dos y, bueno, para todo el estudio, ¿sí? Gracias. Buenas jornadas, Natalia. Natalia Chacón pasó aquí por Informadísimas, por la radio y el canal de Leico, es precandidata a concejal por la línea del PRO, dentro de Juntos, tienen como referente a diputada nacional a Diego Santilli. Decimos esto porque en Juntos hay otras dos listas, que es la del oficialismo, que encabeza, bueno, Sibalieri. Claro. Y también la del Ateneo, que es la cabeza Rosana. ¿Cuántas listas? Sí, sí, sí. Sí, digamos es la única que disputa interna, exactamente, dentro de las PASO, pero bueno, estas dos que nombraba recién, lo llevan a Facundo Manes como candidato a diputado. Claro.